how you doing guys professor EDC with another unboxing alumnas y alumnos del profesor EDC bienvenidos a este unboxing bilingüe yes it's a bilingual unboxing to be to keep it real we gotta do it this way y si es un unboxing bilingüe para mantenerlo real verdad tiene que ser así porque solo se hace un unboxing una sola vez y bueno so let's get to it this is very very as you can see tight here I had to just take the personal information off información personal y bueno este es este es un unboxing para mí muy esperado fue una no solo una venta sino fue también un intercambio de un trueque de filos así es que solté uno muy muy preciado y bueno a cambio de I had to let go of a very important knife for me and took some some cash in and this knife pero bueno este cuchillo o más bien esta navaja es importante no solo como coleccionista sino como parte parte de lo que vamos a empezar a hacer con la marca jack wolf para méxico y latinoamerica y eso es y este lo hice con el buen y estas estampitas por cierto aquí van a ir con el bueno vídeo fue el trueque bueno esta aquí esta una peña una peña si una o una más y así que el negocio estaba pensando en la nueva relación que me he establecido con Ben de Jack Wolf Knives y entonces I have given myself the task of studying and learning more about traditionals and so and how can I not take this into consideration Entonces pensando precisamente en Jack Wolf tenía que tomar en consideración como no tomar en consideración a Enrique Peña y sus navajas así es que soy un fan de estas navajas de él me parecen excelentes por diferentes motivos y esta no es la excepción. Y bueno como les decía, perdón, la emoción, esto no es nada más como coleccionista sino pensando en el estudiar, en el poder hablar de diferentes calidades, de diferentes navajas así es que ahí la tienen, esta, vamos a ver, Dog Leg Jack en mi carta se llama, o sea la pata de perro, cuando hablamos de, cuando decimos Jack en tradicionales se refiere a cuchillo, ese es el término, el viejo término o antiguo término que se usaba y se sigue usando para referirse a los, a las navajas tradicionales, verdad, la acción perfecta, muchísimas gracias mi bueno vídeo, espero que disfrutes, yo sé que lo vas a hacer mucho la navaja que te envié, así es que, ok, so just thanking, thanking my friend for this trade and what not and I hope he enjoys very much the knife I sent him in exchange for this beauty and some cash. Anyways, that's it for today, es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, que tengan una excelente semana, un excelente día, profesores de C fuera.